Y para terminar, en este poco tiempo que me queda, quiero pedir que hagamos un minuto de silencio en homenaje a los muertos por la represión en Ecuador. Muchas gracias. Es tiempo de la exposición de Juan José Gómez Centurión, sus dos minutos. Ahora los 30 segundos de Nicolás del Caño. Sí, quiero utilizar este tiempo y quiero que corra el reloj para hacerle un homenaje a los trabajadores, a los campesinos indígenas de Ecuador que han muerto producto de la represión del FMI. Así que quiero que transcurra el tiempo en silencio. Bueno, y ahora llega el segmento final de este bloque que es Relaciones Internacionales.